Expresar un poco de la inquietud que teníamos del tema de nuestros haberes que venimos con el retraso de MEAME, que es algo que se hizo habitual hace un año que somos contratados de la municipalidad en la cual nunca se pudo pagar en tiempo, en forma, nuestros haberes siempre estamos cobrando fuera de tiempo y esa es la inquietud de todos mis compañeros que tenemos, obviamente a la altura de la fecha que hoy es 12, no hemos todavía cobrado el sueldo y bueno, por eso fue el motivo que una persona va a echar a la municipalidad Un año casi en coincidencia con la habilitación del vía parque Exactamente, sí, hace un año y bueno, a un principio habíamos firmado el contrato que sí, se iba a liquidar los sueldos hasta más tardar la fecha 10 pero bueno, hasta el día de la fecha no se ha cumplido con ese pacto al 10 y siempre estamos cobrando fuera de término y en la cual hubo incluso una fecha que llegamos a cobrar un día 18 de una fecha, en la cual es muy tarde entonces esa es la inquietud de cada compañero mío que está en este momento pasando, bueno, obviamente más allá de la mala situación que estamos y bueno, queríamos hacerles saber al intendente si puede tomar alguna medida con el personal, no sé quién está a cargo de este movimiento del tema de los sueldos y nada, simplemente que se nos respete como personas porque a la vez también sentimos que es como una discriminación de personas que se están haciendo a las personas con discapacidad acá el tema de pagándonos fuera de término y todas esas cosas y no sé, la verdad que quisiéramos una respuesta Néstor, ¿ustedes fueron absorbidos la totalidad de los socios de la cooperativa? Sí, sí, así es, fuimos la totalidad ¿Y están como contratados? ¿Ya son planta permanente? ¿Cuál es la revista laboral? En la actualidad somos contratados, ya hace un año que somos contratados bueno, seguimos trabajando, obviamente vale destacar que gracias al señor Intendente también estamos manteniendo la fuente laboral pero también hay que, bueno, hay que recalcar que también no estamos en, digamos, hay muchas cosas que todavía no nos terminan de concretar, o sea, nosotros, más allá del sueldo más allá del tema de la vestimenta el tema también de los incrementos salariales, el seguro muchas cosas, muchos puntos que nosotros ya hemos presentado con nota para que nos puedan recibir en su despacho obviamente queremos dialogar, queremos hablar ¿Cuántos eran los integrantes de la cooperativa? ¿Cuántos aproximadamente? 60 y... Actualmente 40, actualmente sí ¿Y ahora todos se desempeñan como colaboradores urbanos? ¿Cómo están? ¿Qué tareas desarrollan? Bueno, nosotros también, obviamente que estamos absorbidos por la municipalidad, bueno, estamos siguiendo con el trabajo de prestación de servicios que es cobre estacionamiento siguiendo con el tema de vía parking y bueno, este... Nada, eso Bien, ahora, ¿los sueldos son los mismos que tienen los empleados municipales o hay alguna diferencia? No, 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 ahí sí hay una diferencia mucho más baja de las categorías más bajas de los empleados municipales en la cual eso también hemos planteado en ocasiones que se puede incrementar algún número que se pueda acercar, digamos ¿Cuál es el básico que están cobrando ustedes? Actualmente estamos entre 170 y algo, ¿sí? 170 y algo Sí Y antes cuando estaban cobrando, cuando tenían a su cargo el cobro del estacionamiento, ¿cuánto era? En ese entonces, hace un año atrás exactamente, estábamos cobrando 120 ¿Hubo algún avance esta mañana en la petición? ¿Pudieron dialogar con alguna de las autoridades? Sí, sí, nos recibió ahí el secretario, el jefe de gabinete pudimos hablar amablemente, nos recibió bien y bueno, nos dio, nos comprometió que ahora iba a hacer todos los movimientos para que el día de mañana se nos pueda depositar los haberes, ¿no es cierto? Así que bueno, estamos a la espera de eso y... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!